Apreciados niños y niñas del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a una clase más de nuestro canal. El tema que vamos a desarrollar hoy va dirigido para ti, que está sexto grado de primaria. ¿Cuál es el título de la clase? Los determinantes, parte dos. Porque en la clase anterior vimos la parte uno, ¿cierto? Y yo les enseñé qué era un determinante. Vamos a recordar qué era un determinante. El determinante es la palabra que acompaña al sustantivo. Y yo les había dicho que el determinante siempre va delante del sustantivo. Y les había dicho que el sustantivo tiene un poco de miedito. Por eso es que el determinante siempre va adelante acompañándolo y defendiéndolo, ¿cierto? Y habíamos aprendido que había varias clases de determinantes. Y el primero que aprendimos era el determinante artículo. El segundo que aprendimos es el determinante posesivo. El tercero que aprendimos es el determinante demostrativo. Y nos habíamos quedado ahí, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok. Ahora vamos a aprender dos tipos más. ¿Está bien? Y vamos a aprender lo que son los determinantes numerales. Y los determinantes numerales son aquellos que informan de manera exacta. ¿Ya? Y dan la cantidad y el orden del sustantivo en este caso. Por eso es que va adelante. Y en las primeras clases de determinantes numerales, porque se subclasifican, vamos a ver los cardinales. Los cardinales son aquellos que indican la cantidad, dice. Es por ello que yo digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos a hacer infinito, ¿cierto? Pero va adelante del sustantivo. Miren el ejemplo. Doce colores me compró mi mamá para ir al colegio. Doce colores. La palabra colores es el sustantivo. Y doce es el determinante. En este caso, ¿qué tipo de determinante es? Numeral. ¿Qué tipo de numeral? Cardinal. Cardinal. ¿Está bien? Si yo digo, veinte años quisiera tener. ¡Ah, muy bien! Estoy utilizando un determinante numeral cardinal. Ah, pero también hay los numerales ordinales. Determinante numeral ordinal. ¿Y cuáles son los ordinales? Indican, pues, su nombre mismo. Lo dice mi cardinal, yo ya lo sabía, yo ya lo sabía ya. Indican un orden. Es por eso que yo dice, ah, miren aquí. Cuadragésimo aniversario. Mis, yo recién voy en el tercer aniversario. Ajá, muy bien. Pero nos está indicando un orden. Ocupé el primer puesto. Ah, el año pasado. Muy bien. Ah, yo ocupé el tercero. Excelente, vas en buen camino. Este año vas a ocupar el primero. Ah, muy bien. Entonces, indica orden. Pero también existen, aparte de los numerales, también existen los indefinidos. Y su mismo nombre lo dice. Ah, indican el sustantivo, pero de forma imprecisa. No indican la cantidad y tampoco el orden. No, lo dicen de manera imprecisa. Y algunos de los determinantes numerales son estos. Un, algún, ningún, pocos, escaso, muchos, demasiado, todo, otro, mismos, tanto, cualquier. Ah, y ojo, ah, algunos tienen femeninos y también se puede mencionar en plural. Como esto, aquí dicen, ¿no? Algún. Y si le quiero hacer en plural, algunos. Y si le quiero hacer en femenino, algunas. ¿No? ¿Está bien? Excelente. Miren, aquí dicen. Algún día, ningún pasajero, varios teatones. Ah, yo utilizo diariamente, mis Cati, cuando hablamos, utilizamos los determinantes. Y sí, vamos a practicar y vamos a diferenciar algo. ¿Ya? Aquí. Recuerda que los determinantes, ¿ya? Modifican al sustantivo, acompañan al sustantivo, mas no al verbo. Ojo, ah. ¿Por qué les digo eso? Miren aquí. Las niñas pintan sus cuadros, dice acá. Ahora, recuerden el secretito que les enseñé en la clase pasada. El sustantivo siempre está delante de un, ¿no? El determinante siempre está delante del sustantivo. Aquí, repito. Las niñas pintan sus cuadros, ¿ves? Esto es el determinante posesivo en este caso. Y delante, de delante, este, del sustantivo cuadros. ¿Pero qué pasa? Aquí dice suyas. Este suyas podría ser un determinante, pero en este caso no lo es. ¿Por qué? Ah. Miren aquí dice. Pintan las suyas. ¿De qué está hablando? De los cuadros. En este caso, los pronombres reemplazan al sustantivo. Eso es la función del pronombre. Reemplaza el sustantivo. Otro ejemplo que yo voy a dar, por ejemplo. Cuando digo, ¿no? Juan es un buen futbolista. Pero si yo digo, él es un buen futbolista. Ah, ese él está reemplazando a Juan. Por lo tanto, él es un pronombre. El secreto es mirar que esté delante de un sustantivo. ¿Está bien? Ahora, yo tengo aquí un texto que les puse para practicar. Por eso es que lleva como título, Practiquemos. Lee y deduce los determinantes que se necesitan para completar el siguiente texto. Y yo ya les ayudé, lo completé, pero vamos a leerlo con ustedes. Los perros lazarillos, dice, conocidos como guías o mascotas de asistencia. Se trata de caninos adiestrados con el fin. Este está delante de un sustantivo. De dirigir en la calle a personas ciegas o con impedimentos visuales. También para ayudarlos en las tareas hogareñas. Los perros lazarillos cuentan con ciertos privilegios o derechos en varios países. ¿Ves? Varios, es un determinante indefinido. Por ejemplo, pueden viajar en el transporte público mientras cumplen su función o están de servicio. Estos animales deben tener la capacidad, para eso son entrenados, de identificar y anticipar aquellos peligros que puedan poner en riesgo la salud o la integridad física de su dueño. Ahora, vamos a ver. El determinante E, ¿a qué clase pertenece? A, determinante artículo. Aquí, las, ¿qué tipo de determinante es? Determinante artículo. Varios, ¿qué tipo de determinante es? Indefinido. Su, ¿qué tipo es? Determinante posesivo. Muy bien. Estos, determinante demostrativo. Aquellos, demostrativo. Yo les voy a dejar ahí para que ustedes en casa, con su libro de actividades, practiquen. Por el WhatsApp les paso, ¿cuál es la página que debemos desarrollar? Muy bien. Muchas gracias por haber compartido esta clase conmigo. Y espero haberlos ayudado mucho en su aprendizaje, para que conozcan todos los determinantes que hay. Nos vemos en la siguiente clase de Viva Arriba. Viva Arriba.